Se confirma el primer alcalde con COVID-19 en el territorio nacional y se trata del señor Luis Guerra, alcalde de Lange Valle, quien él mismo ha confirmado que ha dado positivo a la prueba que se ha practicado para corroborar si tenía o no el virus y esta ha salido positivo. El alcalde de Lange Valle, Luis Guerra, es positivo de COVID-19 y asegura que él, al igual como todos los miembros de su corporación, habían tomado todas las medidas de bioseguridad, se desconoce dónde se contagió, pero manifiesta que ha estado trabajando en esta época, en esta pandemia que se está experimentando en el mundo, ayudando a la gente, entregando las ayudas y por esta razón, en una de estas visitas, pudo contraer el COVID-19. El primer alcalde en Honduras con el virus es el alcalde de Lange Valle, Luis Guerra.